Pues tu hasti no es de parar, pero hay que hacer caso al jefe. El jefe ha dicho que hay que habituallar. Aquí estamos la Castellón profunda, Castellón de La Plana al palco, tío. Esto es un maestrazgo. Es que el cabrón se estudia la lección, flipa. ¿Qué es mejor, esto o un baño francés? Esto es mucho mejor. Los baños franceses son estos que son de plataforma. A pulso, ¿no? Sí, taza, sí, a pulso. Para poner a prueba los cuádriceps, ¿no, capo? Hombre, eso ya es poco sal, eso ya es en el vacío central. Culado, ¿eh? Pero en Francia se pueden encontrar. Grabando recursosazos, tío. El menacer fue ahí en el trono. Josu, como te reías, ¿eh? Ahí en Lourdes, tu hasti abriendo la Urrut en el trono. Pues ahora aquí, en el trono 2, Gran Fondo, Mediterráneo y Castellón. Y de verdad que me encantan estos váteres en los que las manos se secan con papel. Y no con el viento ese que odio el viento. Yo cuando me seco las manos, siempre voy al váter ajo el papel de váter. Viento al palco, tú. Viento de culo solamente. De cara y de costado no nos gusta. Y para lavaro en las manos tampoco. La teoría del pico cerrado ha muerto en Castellón. Bandejas de croquetas volando, jamón ibérico, calamar. Veneno guapo. Eso sí, perico, Coca-Cola, cero. ¿Te has actualizado ahí, tío? Me fue fiel en un renuncio. No sé cómo funciona, pero sí, qué cosas existen. ¿Te acusas, tío? El rey de youtuber del dictismo. Coca-Cola cero pide el bicho, ¿sabes? Sí. Esto no, ¿eh? Héctor, traele otro poco de biodramina que se nos está mareando. Piedro, no me juegas que vas a medir. Vas a medir a un hombre, claro. Escúchame, he pedido las acelgas ahí. Y un pedro de legado. Es que yo no, yo no funciona. En el 88, ¿te ponías esto y lo comías o no? Hombre, si no había otra cosa. No, dime la verdad. ¿Los huevos? Anda, que para desayunar. Que estamos también. ¿Tú en un tour de Francia, eras capaz de comerte esto? Claro. No me vaciles, tío, que luego esto trasciende y la gente... Entonces no había almuerzo y eso, comida de pollo y eso, de alpiste. No había alpiste. Esto era la comida que había entonces. O sea, ¿me estás diciendo en serio que comíais esto? Huevos. Huevos fritos antes de las etapas. Buenísimo, lo mejor. Matábamos todos. Cuidado, la dieta de Pedro Delgado. Pregunta otro de mi época, ya te lo digo yo que sí. ¿No sabes con qué estoy hablando de esto? Con Puyol. Puyol padre. Ah, claro. Y me decían, no, no, nosotros salíamos ahí con lo que había tú. Claro. Comíamos una hora antes lo que nos daba en el restaurante y la salida. Antes lo que pasa es que lo que se hacía más se comía unos bistec, así monstruoso, un cacho o trozo de carne a veces cuando íbamos al Pairi Vasco, que te comías un entreco ahí antes de la etapa. Antes de salir. No sé cómo éramos capaces de dar una pedalada. Así íbamos reventados. Pero como lo hacíamos todos, pues... A ver, escúchame. Y cuando Indurain ganaba los tours, no me creo que comía un bistec. No, ahí ha empezado a evolucionar y Miguel especialmente, se tiene que cuidar. Vale, vale. O sea, años 90 ya hay un cambio ahí, ¿eh? No estás hablando del 86. En el 90 ya empezaron los italianos a hacer la dieta de alpiste, de comer poco, mirar el peso, la báscula todo el día. Afortunadamente a mí no me llevó, pero empezó ahí. Había directores o auxiliares que decían, el zumo naranja malísimo, aceitunas malísimas, tampoco se podía comer aceitunas, que no sé qué. Los croissants, bueno, eso sí que... Veneno. Veneno puro. ¿Qué ocurría? Que luego ganaba uno que comía, se te bebía un zumo naranja, se comía aceitunas y comía croissants. Teoría al palco. Y los corredores le decían al director, ¿y ahora qué hacemos? Era ensayo-error, ¿no? Bueno, pero qué pasa. Como funcionamos ahora, ¿eh? Ahora sí que sigue funcionando igual. Lo hacen más los expertos, dietistas, los médicos, el corredor ya no investiga, se lo dan todo hecho, pero sigue funcionando todo igual. Hoy es Perico Puerto y te estoy apretando mucho, pero un día... me tienes que prometer un vídeo hablando de lo que ha cambiado el ciclismo de la época de Perico ahora. Sobre todo dieta, pretemporada, todo esto. La gente tiene que hacer series, los intervalos. Cortito, de 6-7 horas. El vídeo va a ser de unos 20 minutos. No tengo ni para tocar, 20 minutos no cuento nada. Escúchame, gallo, tío. Tú con el figurín que tienes, con la cinturita avispa que marcas, no me creo que comas esto cada día. En tu casa ha llegado la época del alpiste, como dices tú. ¿O no? El muesli ha llegado a casa, ¿no? Yo al muesli solo he comido cuando era corredor al final de mi época deportiva. O sea, obligado. Así que lo tuve que dejar, claro. Por contrato. No podía seguir mucho más tiempo comiendo alpiste. Tuve que dejar el ciclismo. Y la báscula prohibida. Años 80 prohibida. Yo es que nunca tenía problemas con la báscula. Eso sí que es verdad. Y tema de pliegues, os pillaban pliegues, todo esto. ¿Por qué te hace graso? Pliegues, no, siempre. Y ahora caben más pliegues, tengo aquí. Sí, como yo. Flipas, tío. Vas a hablar con un preparador y te explican las movidas que, que... Vamos. ¿Y tú crees que los buenos de tu época seríais igual de buenos en esta época o no? Eso da igual. El que es bueno es bueno, ¿no? El que es bueno es bueno. O sea, el mediocre sería mediocre siempre. Exacto, sí, sí. Es lo que toca. Pues ya ves, tío. Mucho Wesley, mucho pico cerrado y tal, pero el que es malo es malo, tío. Pericos Dixit. Se marea ahí, videotamina. Bueno, al menos guitarrita y... Y ahora se meten conmigo, tío, porque soy malo y me cuido. Madre mía, la gente con clase. Ciclista se nace o se hace. Digo las dos cosas. Tú el que ves que se cuida mucho, ese no anda ni empujones. Ese está eliminado, ya no cuenta. El que le veas que come hamburguesa y... Cuida con este, este hay que vigilar. Ese va sobrado. Ese hay que vigilar. Y sigue el festival de proteína, tío, eh. Deirico está recuperando el color, tío. Dios, perdona, no lo he perdido nunca, eh. Y no me gusta señalar. Cuando hemos parado con el burro, ¿qué tipo de mejor? Un mareo, un mareito que tiene aquí un desliz, tío. Tanto pico cerrado, tanto años 90 y movidas, solo lo verde ha quedado. Lo verde y lo que nos queda, que está aquí con Héctor mirando la ruta, la corta en rojo, la larga en azul y nos queda todo esto, loco. Castellón paraíso, sobre todo las paradas, tío. Deirico con color, eh. Que no lo ha perdido nunca. Efectivamente. No como otros que ha sido una excusa para agravar al burro, tío. Yo quería fauna de Castellón. El burrito venía a saludar al bicho, tío. Lo habéis visto jodido. Mientras los otros se reían, le ponían zancadillas. Y ahora arranca la moto. Dice, se sale bajando. Si esto de comer está sobrevalorado, tío. Luego se te apalanca el motor. Quieres estar despierto, tío. En una pizca de hambre siempre que te mantenga las orejas tiesas. Ahora el león ha cazado y ahora qué. Pues dormir. Y no arranca ni el tato. Ay, amor. El bicharraco, tío. Pedalear, pedalea bien, tío. Pero subir las bicis al gancho flipas, eh. O sea, tiene una experiencia el bicharraco que se nota de dónde viene, tío. Viene a ganar el tour. ¿Tú eres máster 60, 50 o élite toda la vida? Yo soy élite. ¿Tú élite? Eso de 40, 50, 60, no sé lo que es. Eso no sé lo que es. Tú como yo. Hasta la muerte, donde llegas a mitad es lo que hay. Élite profesional. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Da igual uno que el 160. Me da igual. Más vale cola de león que cabeza de ratón, ¿no? En esto estamos de acuerdo, tío. Te lo juro. El apancete, el huevo frito, no. Tú que eres aquí un juez imparcial, tío. Que la gente no se va a creer que el abuelo me está fulminando. ¿Esto o qué? Es que claro, uno va de humilde y se le crece, tío. Es perico, es perico, tío. Míralo, tío. Es perico es indestructible. Pero si está calentando ahora para reventarme la sección esta que tenemos aquí, tío. Está haciendo la curva esa, ya lleva 10 veces. No, no, no. Está en el vidre aquí estudiándose el repecho, tío. Será cabrón. Se está asombrando, eh. No, voy para ahí. No, no, está nervioso. Empieza a haber tensión aquí, eh, chicos. Aviso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí. Pasamos al lado y tú ya tiras para arriba. Venga, tú vente a buscar a mí y la aguantas ahí. No, no, perico, hombre, orquesta, tío. Flipa cómo maneja el codarro, tío. Pero todo el mundo las órdenes, eh. No estás grabando. Yo sé que no estás grabando. ¿Cómo que no estoy grabando? Que no. Todas estas cosas tienen una vida. La batería. Y no puede tener tanta vida. O sea, no te salen los números, ¿no? No, no. O andas cambiando así a escondidas. Debes llevar aquí una caja de baterías. A Pedro no le salen los números, tío. ¿Tú cambiarías tu tour por un mundial? Nadie cambiaría un tour por un mundial. No. Si acaso al revés, un mundial por un tour. O sea, tú crees que Oscar Freire cambiaría un mundial por un tour. Sí, hombre, el que tiene tres. Oscar, esta es buena, eh. Cambiaría un mundial por un tour y otro mundial por los Juegos Olímpicos. El oro en los Juegos. ¿Y qué cambiarías por un tour? Dos tours. Con la exclusión de la productividad, vicia al coche y vicia al coche. Eso, el huevo frito, el jamón serrano, la croqueta doble y la Coca-Cola cero, tú. Escúchame, capo. Ya está. ¿Comer o dormir? Una de las dos. Dormir. ¡Bien! Perico es de los nuestros, ahora sí, tío. Ya te he ganado. Ahora me has ganado. Estamos en las entrañas de los pericopuertos. Volando dron, Castellón-Paraíso. Venga, venga, ahí él ataca Perico. Ivón aguanta, le coge, se pone a la par para disimular. Parece que hay un duelo, hay una mirada de... A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo va el rival? No sabemos. Ivón disimula, Perico también. Hace un gesto de que no puede. Tal vez quiera utilizar la misma táctica de cuando era corredor. En el próximo capítulo lo veremos. El bicho tiene cuerda para rato, eh, tío. Aquí ya me has matado. O sea, Perico delgado con Instagram. Cuéntame eso, tío. Bueno, pues yo también tengo Instagram. ¿Pero qué opinas de las redes sociales? Yo lo que opine da igual. Son mis hijos los que opinan, o sea que... ¿Y qué te dicen tus hijos? Que tengo que tener Instagram. Y ser youtuber y cosas de estas. Y a presi ya está. ¿Y qué edad tienen tus chavales? Eh, 16 y 19. ¿Y les haces caso? No, no les acuerdo. No tengo ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook. Porque antes a Comida hemos estado hablando de las audiencias de teledeporte, de Eurosport, etc. ¿A ti te interesa un poco llegar ya...? Hombre, hago, les doy un poco de alimento. Pero, hostia, yo es que me agota. O sea, la actividad que tienes tú, las ganas de estas cosas, yo no tengo. O sea, yo lo hago por curiosidad, por como te digo yo, me gustan la tecnología, como hobby, todo un plan muy relajado. Las tengo, pero me gusta tenerlas a distancia. Vamos a hablar de tus dos chavales. ¿Ciclistas sí o no? No. Nada. Montan en bici, pero no son ciclistas de competición. Son ciclistas como deporte. ¿Y tienes un poco de pena, gusanillo? No, ninguna. Ninguna, ¿no? Yo lo que quiero es salir de vez en cuando con ellos, que ya lo hago, entonces para mí ya eso me vale. Escucha, voy a cortar esto, pero es que ahora llega la hora del murciélago. Estoy esperando que el sol baje un poco, que queda el último puerto. Ya, pero es que es mi puerto, coño, es el puerto de los murciélagos. Y ahí es cuando voy a arrancar, voy a hacer una exhalación, tío. Yo no te espero, en el otro te he esperado, en este no te espero. Venga, va. Perico tiembla, tío. Banderetaza, el puerto de los murciélagos, tío. Eso sí, Castellón, paraíso, y no me cansaré de decirlo. Como el 9 de mayo a este día, flipa, ¿sabes? Sacándonos la carbonilla y la bandereta. ¡Es un cabrón! ¡Me ha arrancado de salida, tú! Míralo, míralo, míralo. Ahí viene, ahí viene. No me fío de él, ¿eh? No te fíes que te... Que me estoy haciendo que voy jodido, pero voy bien, ¿eh? Mira, hasta ahora ha sido Pericopuertos con bandera blanca, pero te os juro que ahora ha tirado de clase Pedro aquí, ¿eh? ¡Uh! Cuidado. ¡Vale, vale, vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Frota gemelaco, tío? ¿Frota gemelo? Joder, tío, tiene unos gemelos de la leche, eh. Este ni tocar a una embarazada va mejor, eh. El deseo se va a cumplir. Tú has pedido el deseo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, según estaba tocándote el gemelo de la pierna izquierda. ¿Vas sobre ciclismo? Sí. Pedico de la edad. Ganar en la Mediterránea Epic al pringado de Bonzugasti. Espero que se cumpla, ¿no? Pero te das cuenta cómo es la quinta. Te lo he puesto fácil. Si quieres ganar confianza, ya sabes, entra detrás mío y dirá, lo que hago como mi gemelo. Ahora el problema es que, claro, eh. No, no. Claro, sí. No abres una petición. Claro, tú, ahora si el gemelo funciona, me gana. Si el gemelo no funciona, soy un falso. Haber pedido la muerte. Haber pedido la muerte. Pero ves cómo me persigue. Pero si es mi canal, tío. Es que el pesado soy yo, pero sigue ahí por abajo, ahí dándole, tío. 9 de mayo, Mediterráneo Epic, iros pa'lante que ya sabéis que soy muy pesado. Pam.